Pulpas, pulpas, peleando, pulpas, en el sompe, a peja Pulpas, pulpas, peleando, pulpas, en el sompe, a peja Pulpas, 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 peliando, pulpas, pulpas, epatiales Pulpas, pulpas, peleando, peliando DJ Maxi, mercenario, dio Veo una llave en la disco, wow, ella quiere modelar Le voy a dar yo un momentico, wow, pero ella no se dejará Quinto a bailar, pero ella lo que quiere es una amistad Y de eso no quiero nada, yo quiero perrear Veo una llave en la disco, wow, ella quiere modelar Le voy a dar yo un momentico, wow, pero ella no se dejará Quinto a bailar, pero ella lo que quiere es una amistad Y de eso no quiero nada, no quiero perrear Y es que tú no es tan fácil, tampoco difícil La noche de disco y aquí yo te he visto Salgo a ver si te conquisto, tu cuerpo te rozó Un trago te pido, tú te vas conmigo Y es que te gusta el sexo, te gusta la mesa Te gusta con fresa, con tu piel de seda Y yo la llevo a la cama, la chica perea Y me sobetea, le gusta que él te la vea Veo una llave en la disco, wow, ella quiere modelar Le voy a dar yo un momentico, wow, pero ella no se dejará Quinto a bailar, pero ella lo que quiere es una amistad Y de eso no quiero nada, yo quiero perrear Veo una llave en la disco, wow, ella quiere modelar Le voy a dar yo un momentico, wow, pero ella no se dejará Quinto a bailar, pero ella lo que quiere es una amistad Y de eso no quiero más, yo quiero perrear Pulpas, pulpas, pulpas Es una Yale en la disco, ella quiere modelar Le voy a dar yo como el disco, pero ella no se deja Quiero bailar, pero ella lo que quiere es una mitad Y de eso no quiero nada, no quiero pelear Es una Yale en la disco, ella quiere modelar Le voy a dar yo como el disco, pero ella no se deja Quiero bailar, pero ella lo que quiere es una mitad Y de eso no quiero nada, no quiero pelear Ya, 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 ya ¡Gracias!